Ricardo Valtodano de la Unión de Presos Políticos afirma que es un peligro para el gobierno seguir apostando a la represión y que con eso no se juega. La represión solo genera una explosión y eso es lo que se siente en el ambiente, un ambiente explosivo, un ambiente de indignación, un ambiente de movilización, un ambiente de paro, un ambiente de deseo de acciones contundentes de todos los sectores y eso, este caldo que ha cultivado el gobierno puede significar graves consecuencias para el régimen. Si logramos que la movilización popular se desate, este gobierno entrará en una fase muy difícil. Con movilización popular desatada, más paro parcial o indefinido, posiblemente el gobierno esta situación no tenga retroceso. Valtodano agrega que dicho gobierno no es como el del expresidente Evo Morales. Tiene su diferencia importante y tal vez la más importante es que este es un régimen totalmente criminal y asesino. Ya tiene experiencia en los 80 y ya lo ha venido implementando a través de su ejército que hoy fue estimulado su flamante jefe del mismo, con un nuevo periodo de cinco años que ya sabemos que no los va a cumplir, porque el pueblo se va a encargar de despejar y limpiar esa institución de estos asesinos. Noticias 12, Darlene Tellez.